Muchas gracias querida Marisol. Oigan, y seguimos con música, con talento de aquí, de Ciudad de México, porque bueno, aquí tenemos a Alejandro Rivera, que es efectivamente de esta bella frontera, pero de repente te nos andas yendo a la Ciudad de México y luego te vienes para acá, así que bienvenido Alejandro. Muchas gracias. Oye, ¿qué nos vienes a cantar? A ver, platícanos, ¿cuál es tu giro? La canción que voy a cantar es una canción de, es un tributo al señor Beto Lozano, que es muy querido aquí en la frontera, participaba en el grupo Los Silvers, también este, ahorita andan muy vigentes. Y la canción es algo un poquito más fresco del señor, espero, y le gusta a la gente de Ciudad Juárez. Muy bien, Alejandro. Oye, Alejandro, por ejemplo, si alguien tiene, no sé, algún evento, una boda, una fiesta, no sé, ¿te pueden contratar? Claro que sí, me pueden contactar en mis redes sociales, instagram, alejandrorivera.r, ahí me pueden buscar, en Facebook también, estoy como Alejandro Rivera. Ajá. Y pues ahí, ahí me pueden contactar. Muy bien. Aquí estamos. Oye, sabemos que has estado picando a piedra, porque también has estado modelando, inclusive has estado en el programa de hoy. Sí, sí, sí. De modelo, cuéntanos así, rapidito, tu experiencia. Pues, tuve la oportunidad, este, la invitación de aparecer en el programa, y pues, es una experiencia muy bonita, conocer este, uno de niño, ve los programas, y ahí, estando ahí, pues, es algo muy bonito, nostálgico, y qué padre tener esa oportunidad de pisar esos foros. Exactamente. Este, y pues, estoy agradecido por las oportunidades que se me han brindado. Así es, muy enriquecedor, este, oye, y luego aparte, pues bueno, modelo, cantante, ¿eres pintor? También. Oye, ¿eres? Vendo los, y los domingos, vendo menudo. Ándale. Oye, no, pero es que bueno, porque mira, hay mucha gente que, que es muy virtuosa, mira, estamos viendo algunas imágenes tuyas, y bueno, es, es talento que realmente, pues uno ya lo trae, ¿no? Y tú lo estás expresando en todo, en todo su, su esplendor, un, un artista, eh, realmente, así que nos encanta que estés aquí en el foro de Televisa, eh, Juárez, Alejandro. Muchas gracias. No, 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 a ti, y mira, oye, ¿de qué, y vendes tus obras? Sí, sí, también, ahí en, en Instagram también me pueden contactar para cualquier, este, retrato, cualquier obra que quieran, este, eh, ahí, ahí me pueden contactar. Muy bien, oye, sabemos que tenemos, que tienes, perdón, una presentación importante este fin de semana. Sí, voy a estar presente el sábado en Foro Café, para la gente que, que quiera, este, eh, visitarme, voy a estar presentándome con mariachi, este, con un mariachi de aquí de Ciudad Juárez, también, eh, por reconocido, y pues va a ser muy, muy padre el evento, para que, para que asistan y, y me acompañen. Muy bien, ay, pues ahí está la invitación para este fin de semana, mariachi, toda la cosa, ay, qué bonito, si usted quiere pasar un fin de semana, pues bueno, ahí está Alejandro Rivera. Alejandro, pues, ¿qué te parece si nos complaces con una bella canción? Así que te voy a dejar solito. Claro que sí. Muy bien, aquí te vemos desde atrás, y pues bueno, disfrute este musical. Bienvenido, Alejandro. Ay, yo me moriré. A la orilla del río, donde antes de que te fueras, estabas siempre conmigo. A ti no te lloraré, porque en mí ya has vivido. Aunque no estés en el mundo, lo nuestro sigue en el río. Lo que tú reíste, lloro yo. Lo que tú cantaste, pienso yo. Lo que tú quisiste, adoro yo. Y aquí estás. El río tiene tu risa, el río tiene tu voz. Y en el eco de tu llanto. Y ahí me quedaré yo. Siento un rumor. Siento un rumor que me dice que quieres verte en el río. Y en el agua. Y en el agua veo tu cara, y de tu cabello el brillo. Muy temprano. Muy temprano te pregunto. Si tienes calor o frío. Y me contestas en brisa. Y aquí estás. Y aquí está. El río tiene tu risa El río tiene tu voz Tiene el eco de tu llanto Y ahí me quedaré yo Ahí yo me moriré A la orilla del río Donde antes de que te fueras Estabas siempre Conmigo Me arrepiento Por haber sido una aventura pasajera De tu tonto experimento No fue mi culpa haberle dado el corazón Aquí no tienes sentimientos Y me perdí Hoy decidí dejarte ir Y no me arrepiento De dar lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida No me arrepiento No será fácil De dar y quedarme sin nada No me arrepiento De dar lo mejor que tenía Te juro que voy a olvidarte Aunque sea en otra vida No me arrepiento No me arrepiento Ni el cielo Ni el cielo me contesta Cuando pregunto No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento No me arrepiento De aquel ayer Mientras yo estoy dormido Sueño que vamos los dos hoy juntos A un cielo azul Pero cuando despierto Mi cielo es rojo Me faltas tú Aunque yo sea culpable De aquella triste De aquella triste separación Vuelve por Dios tus ojos Vuelve a quererme Vuelve mi amor Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Y si te encuentro Y si te encuentro Y si te encuentro